saludos amigos de regametro el juego dentro de lo retro antes de comenzar este vídeo me gustaría agradecer a todas las personas que hasta el momento se han suscrito a mi canal que de cierta manera han compartido mis vídeos que han dado likes y dislikes y que en cierta manera también han comentado mis vídeos todas estas cosas ayudan a que los vídeos puedan crecer un poco más y podamos simplemente pasar un momento agradable compartiendo un hobby en común lo cuales son los videojuegos y los emuladores muchas gracias a todos ustedes mi intención no es volverme recontra famoso es simplemente es compartir un hobby tal vez una pequeña ayuda a las personas que tienen los de sus consolas en casa tal vez así como se iría vulgarmente tirando polvo en sus estantes y que tal en cierta manera podemos puedo darles una guía de cómo a sacarles el jugo aprovecharlas al máximo gracias a todos esos maravillosos programas que estos desarrolladores han podido hacer para para nosotros y que día a día van mejorando sin importar la las plataformas un saludo para ellos y mis respetos también para esas personas que dedicar ese tiempo para para ello en esta oportunidad pues vamos a dejar atrás los vídeos de las portátiles ya hemos hablado bastante de la de la vita de toda la potencia de la vita y un poco más en cuanto al emulador de psp y también hemos hablado de la de la 3ds por el momento aunque hay un poquito de cosas más de que hablar pero vamos a dejarla un poquito al lado para hablar de una consola que no necesita pienso yo que no necesita presentación porque ya todos nosotros la conocemos y es la la nintendo wii y he querido hablar hoy de ella porque sé que muchos de nosotros la tenemos en la casa como dije antes tal vez agarrando polvo pero así como yo la tenía antes lo reconozco pero a medida de que he descubierto esas esas emuladores que las personas han han hecho para para nosotros y ver ese potencial que la consola tiene en cuanto a la emulación me ha dejado realmente sorprendido y pues se quería hablar de todo esto en un solo vídeo pero creo que no va no va a ser suficiente por lo cual solamente quisiera abocarme en el día de hoy solamente hablar un poquito acerca de los periféricos y las cosas externas digámoslo así físicas de las cuales nosotros podemos aprovechar la consola en el siguiente vídeo hablaremos un poco más de la emulación y cómo pueden ustedes lograrla y cómo sacar ese máximo provecho a la consola pues en primer lugar lo que lo que más me siempre me ha llamado la atención en una consola es la retrocompatibilidad y esto se refiere a pues el uso de de software o de los juegos anteriores de la consola en la siguiente generación de esa de esa consola y pues la wii no es la excepción porque pues nosotros te recordemos de que si no estoy mal hay tres versiones de la wii pues generalmente la mal la más importante para lo que es la emulación en general o para sacarle un máximo provecho también para mí es la primera wii que salió que sería esta la blanquita en la cual pues nosotros tenemos algo muy importante y que es un buen punto de de nintendo en esa época que fue la retrocompatibilidad con la nintendo gamecube que aquí está prácticamente es una es una gamecube también incluida en la en la wii y que nos daba la oportunidad pues también como podemos ver de conectar pues los mandos o tenía ese frente de de la gamecube y pues tiene las dos ranuras para la las memorias entonces nos daba esa experiencia de poder jugar los juegos de la wii y los juegos de la de la gamecube posteriormente también salió otro modelo en el cual digo yo lamentablemente ya nintendo prescindió de ese de esa retrocompatibilidad y pues ya la la siguiente consola venía totalmente cubierta ya no ya no existían estos puertos ni nada y y también pues ya se tenía que usar unos mandos pro o algo así para poder jugar los los juegos de de la gamecube el nombre de wii ya venía aquí en un sticker aquí al frente y la consola pues creo que ya venían color en un color negro y por último pues la wii decidió ya prescindir de todo lo demás de lo que fue el wifi y prescindir de las puertos y de todo es una consola un poco más corta la que solamente parecía como un parece como un disman y que solamente sirve para los juegos de de la wii sin conexión a internet o nada algo similar a lo que hizo psp con la psp emil que también prescindió de muchas cosas para abaratar los los precios pero pues yo creo que una de las consolas más útiles en lo que respecta a la emulación es este modelo de wii las versiones blancas que aún se pueden conseguir y que afortunadamente la tenemos a muy bajos precios en el mercado se pueden conseguir a o al menos en donde vivo se pueden conseguir a 40 50 dólares con con controles y que tal vez un par de juegos 50 dólares entonces es una es una buena opción pues para lo que en más adelante les les voy a mostrar entonces como como parte de ello y sacarle ese ese jugo porque también pues recordemos que la la wii tiene esa esa ranura para las sd que ese fue el punto de partida yo pienso yo de de todo lo que es la escena de la de la wii fue gracias a ese puerto y pues también obviamente los puertos usb que tienen la parte de atrás para poder conectar periféricos también de los cuales vamos a ver algunos que que tengo y que pues aumentan la experiencia puede ser lo primero que todo pues eso es ya es algo personal lo que yo hice con con la wii es pues convertirla en el en ese multisistema esto es tan solo es un sticker de vinilo que yo le he puesto y la verdad queda realmente muy bonito se los recomiendo lo pueden encontrar en en amazon por muy muy poco no sé cuántos serían su en la moneda en sus países pero pues es un sticker muy muy chévere digámoslo así y que pues nos nos permite tener un buen en una buena presentación una buena presentación de la consola que podemos hacer con la con la wii podemos hacer muchísimas cosas a propósito la la este sticker también viene con un sticker para para el mando porque es el mando normal que ya todos conocemos entonces queda bastante bastante chévere digámoslo así pero qué podemos hacer con la wii de este quería decir bueno podemos hacer muchas cosas desde jugar los juegos de la de la de la wii obviamente de juegos de la gamecube podemos insertar los juegos de la gamecube y cierta manera de la consola virtual que también salieron unos juegos exclusivos de la tienda y que también gracias a la emulación nosotros podemos ahora jugar sin problemas todo en uno gracias a que si ya no se nos se nos permite el uso de un disco duro externo para para la consola del cual va pues en la conectado en la parte de atrás y que nos permite leer todos los juegos de de la wii de otras plataformas desde el disco duro sin perder la la cap la capacidad de del del disco de la unidad de dvd perdón en sí esto que significa de que nosotros podemos gracias a la emulación podemos continuar leyendo nuestros juegos desde el disco duro pero también nosotros podemos poner nuestros discos normales nuestros juegos normales e incluso backups de los de nuestros juegos de wii y de gamecube en nuestro sistema otra facilidad muy importantes que podemos también poder instalar los juegos directamente poniendo el disco desde la consola hacia el disco duro y también podemos tener ese backup de de ese juego no gracias a también a los puertos usb y también a pues a los puertos que tiene este primer modelo digámoslo así de la wii nosotros podemos conectar pues obviamente el mando de la gamecube lo cual aumenta bastante la la experiencia de juego pues yo confío eso personalmente de que el mando de de gamecube no me cuadra mucho la verdad se me hace a mi manera personal se me hace un poquito incómodo pero yo sé que hay personas que que pues les gusta y les respeto bastante pero pues a mí personalmente no 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 me no me gusta mucho el diseño en especial sobre la cruz que es demasiado demasiado pequeña es la la cruz que venían en las gameboy color prácticamente es el casi el mismo tamaño y pues ese sistema no 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 me no me llamaban mucho la atención pero pues sin embargo pues ahí tenemos el el control que podemos jugar con los cuatro controles algo muy especial vamos a ver aquí un lado y pues también puedes podemos decantarnos a otras opciones como sería un mando genérico como éste en el cual nos da una opción extra que es el modo turbo digámoslo así yo oprimo el botón turbo y oprimo cualquier botón que quiera que sea turbo y pues se nos queda una experiencia mejor pues aquí en el por ejemplo en este mando ya la cruz es un poco más grande y pues el el stick es mucho más de parece pues como el el stick de las playstation 2 más o menos del mando de playstation 2 o playstation 3 de de esa goma y es un poquito más más grande de sostener y es un poquito un poco mejor entonces también lo podemos conectar y disfrutar con los juegos de de gamecube y también nos sirve para algunos juegos de la de la wii recordemos que algunos juegos de wii como por ejemplo el mario kart el super smash bros también permiten el uso de mandos de gamecube para poder tener esa esa experiencia y puede tener pues a veces solamente tenemos uno o dos mandos de la wii entonces podemos usar mandos de gamecube para jugar este tipo de este tipo de juegos también otra opción que que se nos presenta perdón otra opción que se nos presenta pues es el mando clásico que de pronto algunos que ya vieron el vídeo de la vita ya lo ya lo deben conocer que también se puede conectar en ella pero pues es el mando clásico que generalmente se se diseñó también para 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 ese cometido no de jugar si no se nos parece un poquito incómodo jugar con el mando común y corriente digámoslo así podemos jugar con este ese tipo de juegos que dije antes el smash bros el mario kart y los juegos de la consola virtual que hemos visto porque vamos a ver en un futuro entonces que ya lo podemos conectar y podemos dejar el mando a un lado y pues podemos jugar a lo a lo a lo clásico no a lo a lo retro pues algunos unos juegos este este mando también es muy recomendable el mando clásico pues porque vas va a ser de mucha utilidad para la para los emuladores y para las plataformas de que nosotros ya vamos a ver más en el siguiente vídeo que voy a hacer de la parte 2 digámoslo así de este vídeo y que realmente es muy muy especial entonces el mando ahí tenemos el mando clásico también pero algo que me gusta a mí mucho también es el otro uso de periféricos porque como ya dije antes también podemos usar todos los periféricos de gamecube esto es la memoria de una memoria genérica de 4 megas que nosotros debemos usar obviamente para salvar nuestras nuestras partidas pero también gracias a la emulación podemos nosotros también grabar todas nuestras partidas en el disco duro todos todos se genera desde aquí por lo cual ya prescindiríamos de también de memory cards por decirlo así para poder grabar nuestras partidas porque todo lo podemos hacer desde acá y en cierta manera también podemos hacer backups de nuestras partidas desde el disco duro a la a la pc un periférico del cual a mí me gusta mucho y que obtuve recientemente es este es este periférico que es para conectar un mando de la playstation 2 en la en la gamecube digámoslo así y también obviamente en la wii aunque también sirve para la sbox y que realmente me gusta me gusta muchísimo porque como dije antes pero no soy muy muy fanático de del diseño de la del mando de la del mando de gamecube y me parece personalmente de que el mando de play 2 es mucho más cómodo digámoslo así para poder jugar en especial los juegos retro pues este 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 adaptador lo con se puede conseguir en amas o en ebay no sé y no es muy no es muy costoso y pues aquí tenemos un switch por decirlo así que nos cambia de nintendo gamecube a sbox perdón que está enfocando pero pues ahí podemos ver es box in gamecube podemos elegir y también por este lado también tiene otro el cual nos dice que que es el modo mando gamepad y el modo will como un volante cuando estamos jugando por ejemplo si podemos adaptar un un volante de playstation 2 o de sbox podemos jugar mario mario car wii y eso desafortunadamente no tengo uno pero pues ese sería como como el fin de de ese de ese de ese switch digámoslo así entonces pues nosotros simplemente conectamos el mando y pues aquí tengo y podemos conectar el mando de la de la playstation 2 a nuestro adaptador y podemos jugar sin problemas los juegos de la de la gamecube y algunos juegos de la wii y los emuladores con el control de la playstation de la playstation 2 aunque también en la emulación nos va a permitir o los algunos programas nos van a permitir también es el el puerto número 2 de la usb para conectar mandos por usb mandos de computador desde el mismo y poder jugar con ellos también es muy muy recomendable y pues tiene una amplia compatibilidad con casi cualquier con cualquier mando he escuchado también de que o he visto en el manual que también se pueden con mandos bluetooth pero honestamente no no he podido lograrlo que tengo un mando de uya o huya o huya como lo quieran llamar y que también supuestamente se podría pero pues no lo he intentado parear o empatar a la consola lamentablemente sin sin éxito pero pues el manual nos dice que que si se pueden usar mandos de huya u otros mandos de bluetooth pero no no lo he podido lograr pero pues bueno en fin aquí lo tenemos además que que este este adaptador de de prestigio nos permitiría en cierta manera así sé que no también no tendríamos todos los varios mandos de gamecube tal bien nos permitiría si es que tenemos nuestro antiguo multi tab que es para conectar los cuatro mandos de la de playstation 2 o de playstation 1 a la a la consola entonces pues nos nos ayudaría bastante pues para que cuando vengan tres amigos más podamos jugar con los mandos de playstation 2 entonces si los tienen amigos o si tienen la oportunidad de conseguir este tipo de controlador excelente se los recomendar ya para finalizar este este video me gustaría también recomendar recomendar el cable que viene normal en la en la wii y pues puedan conseguir el cable de componente que ya pues que todos conocemos el cual nos permitiría una salida de 480p en la wii y también forzar algunos juegos gracias a la emulación forzar algunos juegos de la gamecube a 480p también la mayoría de ellos pues venían con 480p pero pues podemos forzar algunos a esa misma a esa misma resolución no es tampoco muy costoso los cables de componente de la wii quizá cuesten unos 5 dólares o algo así pero pues esto agranda muchísimo la experiencia visual de los juegos simuladores y pues lamentablemente pues la wii de no soporta más mayores resoluciones de 720p o o 1080p como lo haría la la xbox xbox y la playstation 2 lamentablemente digo pues pues siendo una consola que en cierta manera es un poquito más más potente digámoslo así que las que he nombrado entonces pero sin embargo no no tiene ningún desperdicio y que se pueden aprovechar al máximo también tanto en los juegos de wii como en los juegos de gamecube y en los emuladores pues muy bien amigos eso es lo que quería compartir en este en este video por el por este momento y que en el siguiente video pues ya vamos a ver un poco el funcionamiento de de lo que es la emulación en la wii y cómo podemos sacarle nosotros el máximo provecho porque la verdad la emulación en wii es realmente como les digo me ha dejado sorprendido tiene bastantes sorpresas y que sé que muchos de ustedes ya quizá lo hayan explorado también pero pues no tiene ningún desperdicio así que amigos a sacarle provecho a la wii vamos a hablar acerca de ello es importante que ustedes obviamente puedan tener su disco duro no necesita ser muy grande la verdad este disco duro es de 250 gigas que están juegos de gamecube y juegos de de la wii y pues también podemos hacer provecho uso uso de de la sd card digámoslo así esta es de 32 gigas que pues yo la dedico y pues recomiendo que la puedan dedicar para los emuladores y el disco duro para los juegos de wii y los juegos de gamecube aunque ustedes también pueden hacer todo desde la sd card o también pueden usar memorias usb también que ya venden de varios tamaños de 128 gigas o del tamaño que ustedes gusten y también la pueden conectar en la parte de atrás para mayor disposición y esto bien amigos muchísimas gracias por por ver este vídeo les prometo que voy a tratar de de que podamos ver a profundidad en lo que es la emulación de la wii en en su totalidad digámoslo así nuevamente y que ustedes puedan tener algunas ideas también de cómo poder aprovechar al máximo su nintendo wii muchas gracias de nuevo amigos nos vemos en el siguiente vídeo dios les bendiga bye bye